El tercer lunes de cada enero es considerado como el día más triste o deprimente del año. Esta fecha es mejor conocida como Blue Monday. Pero ¿cuál es su origen? En 2005, el psicólogo Cliff Arnal de la Universidad de Cardiff en Gran Bretaña trató de diseñar una ecuación para calcular el mejor y el peor día para planear las vacaciones de verano. Esta fórmula toma elementos como tiempo de relajación, tiempo de viaje e incluso tiempo de preparación. El resultado final determinará si se trata de un gran día para vacacionar o uno terrible. ¿Usted se siente triste al inicio de cada año? No, quizá un poco al final, pero al principio no. Hasta eso no, me siento tranquilo. Sí quisiera tener más vacaciones, pero pues nostalgia o tristeza no. Sí. ¿Por qué? Pues porque, como que te da nostalgia, ¿no? ¿Conoces este concepto que se llama Blue Monday, que es considerado el día más triste del año? No, no lo conocía. No, la verdad es que no. Sí, sí, sí lo he escuchado. ¿Y cree que usted siente que es real? Alguna vez he sentido algo así, pero no creo que sea específicamente por la temporada o la fecha, sino que coincide. Y a lo mejor también nos dejamos llevar porque hablan de ello. Esta ecuación fue solicitada por una publicación británica para una campaña de publicidad. Lejos de ser el día más triste del año, es quizá uno de los más tristes para la ciencia. La ecuación resultó polémica. Otros científicos la tacharon de no tener sustento y de ser totalmente arbitraria. Aún así, el concepto de Blue Monday se popularizó. ¿Pero realmente existe el día más triste del año, de acuerdo con la ciencia? La respuesta es simple. No. Y es que no existe ningún sustento para esto. De hecho, el mismo Cliff Arnal participó en una campaña en 2016 llamada Stop Blue Monday para detener esta fecha. Nadie está diciendo que enero sea fácil. De hecho, expertos como Matthew Heer de Servicios Psicológicos de la empresa de salud mental Signal Healthcare da estas recomendaciones para lidiar con este bajón de la temporada. Tomar el sol, ejercicio y dieta saludable, dormir bien, afirmación positiva y agradecimiento y evitar propósito de año nuevo y reales. El Blue Monday podrá no tener ningún sentido. Así que, ¿por qué no buscar motivación no solo hoy, sino también el resto del año? El Blue Monday podrá no tener ningún sentido.